Han sido varios meses de trabajo, redoblemos el esfuerzo para lograr ese objetivo. Juntos lo vamos a lograr y vamos a darle a Mérida una nueva visión para gobernar. Que no quepa duda, el primero de julio ¡vamos a ganar! He hecho el compromiso de hacer la mejor versión de este estado. Conozco la ruta y sé lo que tenemos que hacer. El próximo primero de julio sabremos que estaremos votando por el mejor futuro de Yucatán. Y por fin, por una Mérida mejor. ¡Vamos a tener un gran presidente municipal con Víctor Caballero Durán! Mauricio Zahui, su amigo, va a ser gobernador con su apoyo. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vamos a ganar!